Buenas Salvas, otra vez después de un gran primer tiempo, el equipo en la segunda mitad, después de encajar el gol, no sé si tiene la sensación de que como le ha venjado demasiada prisa y el partido se ha vuelto demasiado loco y eso a la larga le ha perjudicado al final. Bueno, yo creo que hemos vuelto a ver una muy buena cara del equipo, donde ha sido a mi modo de ver bastante dominador y protagonista en la primera parte, de tal manera que si hacemos tres en la primera parte no hubiera sido nada descabellado. Nos ha faltado esa contundencia o ese acierto en el remate final, porque hemos generado mucho por dentro, hemos tenido una salida bastante limpia y buena, hemos llegado por bandas, el equipo estaba cómodo, bueno, yo creo que ha sido una primera parte muy buena. Y en la segunda parte, pues bueno, ha habido momentos, está claro que nadie se vaya a pensar que con la gente que nos enfrentamos son jugadores de mármol, tienen su juego, tienen su momento, tienen su partido dentro del partido y además es un grandísimo rival. Yo creo que el equipo ha sostenido bien ese momento, es cierto que hemos perdido, digamos, esa continuidad de juego, sobre todo por dentro, hemos perdido esa claridad a la hora de jugar el balón, pero el equipo tiene que saber, el equipo y todos nosotros tenemos que saber que hay momentos en los que el rival te aprieta, el rival genera, el rival tiene su partido y nosotros tenemos que estar cómodos también en esa situación. Ha habido un momento quizás un poco de partido, las ganas de ganar, de remontar, pues se ha abierto un poquito, se ha partido, pero aún así hemos seguido teniendo oportunidades, hemos tenido dos jugadas para rematar en boca de gol, hemos tenido la última acción de John, hemos tenido la de Ilia, hemos tenido el uno contra uno de Rubén, hemos tenido otros centros a banda, luego en una segunda parte en la que sí podíamos decir que hemos recibido alguna que otra situación de defensa de área, pero el equipo está bien, no estamos acertados de cara a puerta, pero a mi equipo nada, nada que reprochar de nuestra parte. Ángel, hola, buenas tardes, quería preguntarte las sensaciones de la lesión de Gabri, ¿cómo son? Se ha mareado, ha devuelto, no lo sé, ahora ya me lo dirá el doctor, no tengo ni idea, yo creo que ha devuelto en el campo y se encontraba mal, se encontraba mal. Pero bueno, Gabri en el inicio ha tenido un inicio muy bueno, ha provocado, se ha ido en velocidad, ha generado jugadas de remate final, y bueno, el tiempo que está bien, la lástima es esa que lo hemos tenido que cambiar, y otro partido más, en el que te trastocan los planes con cambios no tácticos, sino obligados por situaciones extradeportivas. Una final parte, Salva, por esa falta de contundencia en área rival, no falta de generar ocasiones, sino de concretarlas, ¿te preocupa a la larga de que los resultados no lleguen por ese motivo? Sé perfectamente lo que es el fútbol, hay inercias, me preocuparía si fuéramos un equipo que no genera, y como somos un equipo que todo el que se enfrenta a nosotros sabe que le vamos a generar y que le vamos a tener en situaciones de área con llegadas, no me preocupa, el día que estemos acertados, en vez de acabar 1-0, acabaremos con más goles. Salva tiene una idea de jugar a fútbol, de avaliente, vertical, hacia arriba, y es así. Sí, es verdad que también hay que leer los partidos, al final del partido hemos visto que podíamos, con la entrada de Rubén, coger las posibilidades de peinadas, con Ilia y con la gente que teníamos abierta, y hemos jugado más directo, eso sí. Una última pregunta, ¿cómo afronta Salva Galleta esta semana de tres partidos? ¿Crees que salga a San Fernando para no seguir bloqueando la zona de preso? Yo igual, yo no pienso en preparar los partidos, en mantener a mi gente lo más metida posible, lo más contenta, el equipo es sabedor de todo lo que tiene que hacer en cada momento, y te vuelvo a repetir, el que va a San Fernando no veo un equipo que es ABC, llego a banda, centro, llego a banda, centro, llego a banda, centro. Nosotros intentamos trabajar muchísimos registros de ataque, la defensa, corremos nuestros riesgos, pero es una defensa de área contundente, y en el mundo de fútbol hay situaciones que te salen mejor, otras peor, a veces aciertas, a veces sacas el balón, y bueno, ya está, hay que asumir todo, pero por lo demás, a preparar el partido, a jugarlo, a competirlo, y a intentar ganarlo. Esta es la única presión que he dicho, que dos más dos, normalmente casi nunca son cuatro.